Un antiguo aeroplano cayó a las aguas del río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey con fallas fatales, consecuencias. Y es que el avión de la Segunda Guerra Mundial era parte de una exhibición acrobática cuando se desplomó. Cuerpos de bomberos tardaron tres horas en rescatar el cadáver del piloto y aún se desconoce cuál fue la falla mecánica que provocó este siniestro. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.